Ángel Medina. Pues, don Ángel, explíquenos un poquito cuántos componentes sois que vais a representar hoy aquí en la Feria de Artesanía. Sí, bueno, El Chamán es un grupo nacido y creado en La Laguna, en el Barrio Nuevo, y somos en la actualidad 35 componentes. ¿Y cuántos años lleváis formados y asistiendo a ferias de este tipo? Pues llevamos camino de los 40 años. ¿Se dicen pronto? Sí, hay mucha historia detrás y muchos años, muchas amanecidas para coger vuelo y venir a un... Cuando uno se levanta un madrugón a las 5 de la mañana para poder coger un vuelo y venir a una feria como esta, cuando llegas aquí y ves lo impresionante que es esto, se te quita el cansancio, el sueño y demás. Aquí nos vamos a encontrar, ¿qué privilegio vamos a tener de escuchar en el día de hoy en la Feria de Artesanía de Antigua? Bueno, nuestro buque insignia siempre es el folclore canario. Todos los palos, llámese Isas, Folías, Malagueñas, Seguidillas, y también hemos, desde hace muchos años, pues hemos hecho incursiones en folclores, sobre todo de países de habla hispana, como puede ser Venezuela, Cuba, Argentina, entre otros, ¿no? ¿Algún broche de oro para hoy, algo especial? El broche especial es para nosotros el estar aquí ya en esta feria, ¿no? Pero siempre, siempre que nos subimos a un escenario, siempre tenemos alguna cosita. Ya estamos próximos al día de Canarias también y nuestro broche de oro en otras tocatas siempre son el himno canario para nosotros, que es el paso doble. Aunque haya otro oficial, en nuestros oficiosos, que es el paso doble. Pues muchísimas gracias, estamos deseando que comience para poderlos escuchar y enhorabuena por esos años que lleváis a pie del cañón. Muchísimas gracias a ustedes y buenos días.